Hoy hacemos pacto, tú y yo Comprometemos nuestras vidas ante Dios Prometemos amarnos en gozo y dolor Unidos por siempre en amor Hoy mi corazón está feliz Un sueño que se hace realidad Y frente a estos testigos te voy a aceptar Y por siempre te voy a amar Hoy te llamaré esposa Princesa mi amada, mi eres mi esposa Preciosa, me entrego a ti Y hoy te llamaré mi esposa En el jardín eres la rosa más hermosa Preciosa, me entrego a ti Mi dulce esposa Hoy mi corazón está feliz Un sueño que se hace realidad Y frente a estos testigos te voy a aceptar Y por siempre te voy a amar Y hoy te llamaré esposa Y hoy te llamaré esposa Preciosa, preciosa Preciosa, me entrego a ti Mi dulce esposa Mi dulce esposa Mi dulce esposa Preciosa, preciosa Preciosa, preciosa Preciosa, me entrego a ti Y hoy te llamaré mi esposa Preciosa, hermosa 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 Preciosa, hermosa